Dicen que andas por ahí preguntando por mí, aléjate con tu mala vida. Si solo supieras lo bien que me sentí el día que me deshice de ti. Te dije hace tiempo que no esté pendiente a mí, ya yo estoy en otra moda, sí. Me crecí desde que me decidí, solo pensar en mí. Aquí no hay mal de amores, no. Todo eso hace tiempo a cabo, solamente quiero beber, vacilar y go. Aquí no hay mal de amores, no. Todo eso hace tiempo a cabo, solamente quiero beber, vacilar y go. Deja de estar preguntando dónde estoy y qué, con quién ando. Hablando claro, no es problema tuyo, yo malo estoy viviendo. Abrir los ojos, al fin estoy entendiendo que es mejor andar a solas que tener a alguien otro. Quiero vivir, salir a janguear, no quiero dormir. Pa' eso habrá tiempo de más, cuando me toque morir y no es mi hora, así que borra ahorra, calenta el motore. Esto en estos momentos así son los mejores. Hice un pacto con mí mismo, la vida es corta, y como yo la viva, a nadie le importa. Tomé el camino que yo quise, no me arrepiento de lo que hago y hice. Esta noche nadie se comporta, aquí no hay mal de amores, no. Todo eso hace tiempo a cabo, solamente quiero beber, vacilar y go. Aquí no hay mal de amores, no, todo eso hace tiempo a cabo, solamente quiero beber, vacilar y go. Aquí no hay mal de amores, no, nada que ver, háblame de prender, vacilar y joder. Joder, de aquí pa' allá, de hotel en hotel, viendo cómo sale el sol cuando llegue el amanecer. Mami vacilar, que yo soy joven, tú eres joven, y ando con una nota que no tocaba ni Beethoven. Tú me dices si seguimos o paramos, si seguimos bebiendo y doble nos emborrachamos. Con gusto a tu casa nos vamos, con gusto sin susto cariño nos damos. Con gusto prendemos y nos arrebatamos, juntos del mal de amor, con gusto nos olvidamos. Dicen que andas por ahí preguntando por mí, aléjate con tu mala vibra. Si solo supieras lo bien que me sentí, el día que me deshice de ti. Te di hace tiempo que no estés pendiente a mí, ya yo estoy en otra moda, sí. Me crecí desde que me decidí, solo pensar en mí. Aquí no hay mal de amores, no, todo eso hace tiempo a cabo, solamente quiero. Bebe, vacilar y go, oh, oh, oh. Aquí no hay mal de amores, no, todo eso hace tiempo a cabo, solamente quiero beber, vacilar y go, go, go. Yes. Ey, nuevamente. Es el gordito que hace que todos estos flacos bonitos luzcan mal. Geniaco. La mutación geniaco, genio. La mutación geniaco, genio. Muchachos, big on it now. Super J. EQ The Equalizer. OMI. Lo que es 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 lo que Gracias por ver el video